¡Gracias! 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 ¡Gracias por compartir con nosotros esta noche! La verdad, jugamos a hacer cine, jugamos a soñar y esa era la intención de transmitirles a ustedes un momento de alegría, de un suspenso. Muchas gracias por estar aquí y nada, que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga, gracias por estar aquí acompañándonos. ¡Gracias! Quiero invitar al escenario parte del elenco, que también nos acompañan. Así que parte del elenco de la película, que pase al escenario para que también conozcan nuestra gente, nuestros actores que nos apoyan. También voy a invitar a Lupita Córdoba también, que fue parte de los patrocinadores, que pase al escenario. El señor Rafa Ramos también, que pase al escenario. A ver, ¿los tenemos aquí? ¡Claro que sí! ¡Al doctor, por favor! ¿Quieren conocer al doctor? ¡Sí! Simplemente muchas gracias. Es una gran emoción para mí estar en esta cinta con tanta gente maravillosa, famosa. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que yo soy un soñador. Y sigo soñando, esperando que pronto mi sueño se haga realidad. ¡Bien! 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 La señora Vicky Contreras, una señora tan talentosa, productora, actriz, escritora, bueno, una cajita de Pandora. Y aquí al señor Francisco Gatorno, que aprendí mucho de él, me tuvo mucha paciencia y me enseñó muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que viva el cine, que vivan los sueños, que viva la alegría y que viva una Cuba libre. Gracias por ver el video.